Si compras un espejo en Leroy Merlin y no tienes ninguna toma para conectarlo puedes hacerlo tan sencillo como esto compras un interruptor de Leroy Merlin un trozo de cable de Leroy Merlin y tan solo que tienes que ponerle una regla de palma para el mar un cable que corte y continúe con la conexión y enchufar a la red y ya tan sencillo como tienes un espejo con interruptor ahora conectaremos esto aquí con un trozo de canaleta de Leroy Merlin lo conectaremos que nos salga aquí y al final queda así ya tienes un espejo de Leroy Merlin con pulsador